... Permítanme comenzar esta comparecencia mostrando mi solidaridad, ya lo he hecho personalmente con el presidente de la República Francesa, pero mostrándola públicamente con él, con el Gobierno y el pueblo de Francia, ante lo que parece un nuevo atentado terrorista. Quiero comunicarles que España cerró el año 2017 con un déficit del 3,07, bajando desde un 4,3 en 2016. Por tanto, hemos cumplido con nuestros compromisos europeos en materia fiscal. Y no se trata solo de cumplir con nuestros compromisos y nuestras obligaciones europeas en materia fiscal, sino que la reducción del déficit, recuerdo cuando llegamos al Gobierno estaba en el 9,3, el cuadrar las cuentas ha sido sin duda un factor decisivo para la recuperación económica de España, para la vuelta al crecimiento económico y la creación de empleo. Respecto a las medidas adoptadas por Estados Unidos en relación al acero y al aluminio, lo primero que quiero decirles es que no son una buena decisión. Y antes de imponer medidas de este tipo, que ponen en riesgo la buena marcha del comercio internacional, que, como les decía antes, es fuente de crecimiento y de creación de empleo, pues es necesario agotar todas las alternativas existentes. Estados Unidos y la Unión Europea tenemos muchos ámbitos en los que podemos cooperar. La Comisión ha presentado esta semana una propuesta para agravar los ingresos generados por ciertos servicios digitales. Esta iniciativa responde a una petición que hizo España junto a otros socios europeos el pasado mes de septiembre. Yo creo que esta propuesta va en la buena dirección y por eso España la impulsará en el Consejo. Y ello por lo razonable que es que todas las empresas, también las digitales, tributen allí donde generan ingresos. Es la forma de que todos los negocios digitales y no digitales puedan competir en igualdad de condiciones. Mi posición es conocida. La Unión Monetaria necesita un presupuesto común, una capacidad fiscal, que pueda apoyar a los países en un momento de crisis, pero para poner en marcha un mecanismo de este tipo, es necesario que nuestras economías sean competitivas en el euro y que apliquen políticas fiscales responsables. Es decir, presupuesto europeo y responsabilidad en la gestión de nuestras economías están ligados. Y ambas cosas son necesarias para tener un euro fuerte. Se confirma una vez más que la aplicación del periodo transitorio a Gibraltar depende de un acuerdo bilateral entre España y el Reino Unido. En este sentido, quiero decirles ya que hemos iniciado conversaciones bilaterales con el Reino Unido, que estas progresan satisfactoriamente y que esperamos lograr un acuerdo en los próximos meses que asegure en primer lugar el mantenimiento y mejora de la situación de los trabajadores transfronterizos, que es nuestra prioridad, y soluciones razonables para una serie de cuestiones que han venido afectando negativamente a la zona del campo de Gibraltar. Y yo lo que quiero, tenga usted la total y absoluta convicción, como he dicho antes, es que se recupere la normalidad institucional, económica y social. Creo que eso es bueno absolutamente para todos. Para todos los que viven en Cataluña, para todos los que vivimos fuera, para la Unión Europea, para la economía y para el bienestar de todos. Esta mañana he participado, junto con el presidente francés Macron y el primer ministro portugués Costa, en una reunión con representantes de las regiones ultraperiféricas de la Unión. Y estas regiones ultraperiféricas, como todos ustedes saben, tienen unas características específicas recogidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y merecen un tratamiento diferenciado en el marco financiero plurianual de la Unión. El Gobierno de España, como le recordaba al principio, junto con Francia y Portugal, han reafirmado su compromiso con las regiones ultraperiféricas de cara a la negociación del marco financiero post-2020.